¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, Bucá? Un placer estar con ustedes nuevamente. Por favor, muchas gracias por haber venido. Y días posteriores, más o menos, a una semana de todo esto, ¿cómo se procesa todo lo ocurrido y los resultados de lo ocurrido con la reforma previsional ahí en la Cámara? Bueno, el socialismo y el radicalismo tenían los votos necesarios para hacer este ajuste en el mundo del trabajo. Es un ajuste a los trabajadores, a la clase media de la provincia de Santa Fe, donde estamos nivelando para abajo los ingresos de todos los asalariados. Y esto va a ser menor cantidad de recursos en todo el territorio, en los comercios, en la gente que tiene que consumir. Los diarios son sueldos que encima están debajo de la línea de la pobreza, tanto la de muchos trabajadores públicos como la de muchos jubilados. Estos salarios, estos ingresos, ya venían retraídos y con estos nuevos descuentos que establece la ley de reforma o de ajuste previsional, van a ser salarios más pobres de lo que ya estaban. La verdad que no vemos con buen tino seguir ajustando al mundo del trabajo, pero bueno, sabiendo de quiénes vienen, de gente que siempre vivió del Estado, de gente que siempre vivió adentro de los palacios, no entienden lo que pasa en la mesa de la mayor parte de los santafesinos. Y hoy vienen por este conjunto de trabajadores, mañana van a ir por otro. Bueno, realmente ya lo está sufriendo toda la población santafesina, un 450% de incremento del agua en la provincia de Santa Fe y ahora llega a un 562% en las boletas que no van a estar llegando a nuestros domicilios en estos días. Digo, al ajuste lo está pagando la comunidad y la clase media. Nosotros necesitamos real eficiencia dentro del Estado y no seguir espoliando al bolsillo de la clase media santafesina para aumentar la caja de rentas generales de la provincia de Santa Fe. Que este es el camino en el cual está empecinado el gobernador Puyaro y los legisladores socialistas y los legisladores radicales. O sea, hoy tenemos un gobernador que disciplina a sus legisladores, que van en sintonía y parece que tienen de enemigo a toda nuestra clase media santafesina y a las familias de la provincia de Santa Fe. A medida que nosotros estamos dialogando, Miguel, vamos pasando de fondo aquí en las pantallas, en el estudio, imágenes no solamente de la cámara ese mismo día, sino también de todo lo que estaba ocurriendo afuera, de un grupo de encapuchados que violentaron la puerta, que en un momento inclusive estaban adentro. Hablame un poco de ese momento de tensión que se vivió desde las bancas. Bueno, un absoluto repudio a la violencia. A ver, 3, 4, 5, 10 personas envilecieron esta manifestación pacífica de muchos trabajadores, digo, colegas, enfermeros, docentes que estaban en el lugar. Bueno, la justicia tendrá que determinar de dónde salieron estos personajes nefastos que nada le hacen bien al ejercicio democrático y que pusieron en tensión la sesión de ese día jueves, ¿no? O sea, y en donde nosotros estábamos entre los comentarios de que estaban ingresando al Palacio Legislativo los manifestantes y la decisión de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, que quería que esa ley se sancionara en ese momento, ya contaban con los votos. Lo que se hace en cualquier legislatura del mundo, lo que hemos visto tantas veces, es llamar a un cuarto intermedio, esperar que las cosas se ordenen y después pasar a la votación. Bueno, hay un planteo ya en vía de ser presentado en la justicia, tal vez ya lo hizo la diputada Amalia Granata junto a todo su bloque para declarar nula la sesión, porque la verdad que fue un momento de mucho desorden, de mucha confusión, el que vivimos todos. Digo, un ojo puesto a ver si entraban por las puertas y otro ojo puesto en lo que pasaba en todo este artilugio político que fue el llevar la sesión al momento de la votación. Se estaban argumentando los por qué era conveniente o no era conveniente este proyecto de ley y en eso la presidenta de la Cámara, Clara García, decide suspender al orador que estaba en ese momento, que era el diputado Gañaraz, argumentando la no conveniencia de esta ley para los ciudadanos santafesinos y llama a votación. Mucha gente no llegó a votar, otros dijeron suspendamos, llamemos un cuarto intermedio, no votaron y nos encontramos después retornando a la Cámara explicando todas estas cuestiones que no era lo correcto llamar a votación en un marco de tanto desorden y tanta confusión. Claro, hubo que apurarse, no se pudo pensar inclusive, sostener, argumentar con la mente frío. No, no era necesario apurarse. Había muchas personas que queríamos argumentar nuestra visión de este proyecto de ley, hoy, bueno, sancionado, una ley malparida, digo yo, porque la verdad que no fue necesario sacarla de esta forma y seguramente en la justicia se discutirá. Hay muchos argumentos para pensar de que se rompió el protocolo correcto con el cual se tiene que trabajar dentro de la Cámara. ¿Por qué fue malparida esta ley, Miguel, para vos? Porque, bueno, no tuvimos nosotros los legisladores la oportunidad de tener una sesión prolija para poder argumentar y que todos expongamos nuestras razones y escucharnos y convencernos. Digo, si había alguno que se podía convencer. La ley salió 23 a 20, o sea, digo, salió muy justa. Una ley que ni siquiera tuvo la mayoría de la legislatura. Cuando el socialismo tiene 28 legisladores, salió con 23 votos. O sea, es una ley muy poco legitimada. Cuando una ley es legitimada sale con toda la mayoría. Ocurre con mucha frecuencia que acordamos un proyecto y lo sacamos por amplia mayoría. No tuvo la discusión necesaria, no tuvo las evaluaciones necesarias. Y nosotros decimos que es un claro ajuste al bolsillo de los trabajadores santafesinos y es un empobrecimiento del territorio santafesino. Esta ley propone menor circulante en la microeconomía santafesina. Otro ajuste más, aparte de lo que estamos teniendo del gobierno nacional y otra escasa gestión de nuestro gobernador que dice representar los intereses de la provincia de Santa Fe pero tiene poco espíritu federal al momento de discutir lo que nos corresponde a los santafesinos. Porque en todos los meses de gestión que lleva adelante Puyaro no nos han pagado un solo mes de lo que corresponde a los ingresos para la caja de jubilaciones. 20.000 millones por mes. Bueno, no solo eso. Tampoco ha reclamado con firmeza el FONID. O sea, 19 obras que es según el Pacto de Mayo y la Ley Bases deberíamos tener en la provincia de Santa Fe. Ninguna de ellas ha comenzado. Bueno, yo que estoy en salud, los efectores públicos del Ministerio de Salud que tenía provisión de programas nacionales de medicamentos y de insumos, no llegan, no llegan más. Digo, estos recursos que tienen por ley y por derecho les corresponden a Santa Fe requieren de ser reclamados con firmeza y no seguir ajustando al pueblo santafesino que demasiado esfuerzo viene haciendo todo nuestro campo, toda nuestra industria, toda nuestra producción se encargan de que uno de cada cuatro dólares que sale de la Argentina como exportación vienen de la provincia de Santa Fe. Digo, necesitamos que esos recursos vengan de la nación hacia la provincia porque nuestras familias no están en condiciones de que la sigan ajustando. Ahora, muchos han argumentado inclusive que es una ley antidemocrática y que la Cámara de Diputados, la legislatura no puede ser una sucursal o tal vez muchos la han tildado como una escribanía de la Casa de Gobierno, de Gobierno Provincial en manos de Puyaro. Otros sostienen que es una apuesta también a la solidaridad del no depender también puntualmente de Nación en cuanto a varios puntos a favor. Te pregunto a vos, Miguel, ¿cuáles son los otros motivos para argumentar tal vez la no conveniencia de la salida de esta ley? Bueno, a ver, digo, si no tenemos que depender de Nación, declaremos la autonomía, digo, declaremos la independencia de la provincia de Santa Fe, pero hoy estamos legislando, abrazando al presidente, corriendo a abrazar al presidente cada vez que lo encuentra el gobernador, pero no se acerca para reclamar lo que nos corresponde como santafesinos. Ese es un punto central. Y en cuanto a la división de poderes que hacías referencia, vengo denunciando que en la provincia de Santa Fe está agonizando. O sea, la legislatura sanciona solo los proyectos de ley y trabaja y gestiona solo sobre los proyectos de ley que indica el gobernador. No hay independencia del poder legislativo. Y esto es muy manifiesto. Esto es muy manifiesto. O sea, ninguno de nuestros proyectos de ley avanza, a menos que el Ejecutivo muestre interés sobre alguno de ellos. Y esto lo dicen a viva voz dentro del recinto. Y por otro lado, hace una semana más atrás, se votaron los pliegos de tres jueces de ejecución penal de los cuales dos no habían aprobado el examen. Dos jueces no habían aprobado el examen. El gobernador hizo un decreto a medida para que esto sea reconsiderado y dos profesionales del derecho que no habían aprobado el examen llegaron hasta la legislatura por proposición del gobernador y la legislatura los votó. O sea, yo denuncio que en la provincia de Santa Fe agoniza la división de los poderes republicanos. Esto que aprendimos en la primaria y en la secundaria. Digo, la importancia en la democracia de la división de los poderes. Hoy hay una clara presencia, tenemos un poder ejecutivo que se inmiscuye dentro del poder legislativo y dentro del poder judicial. Si no, fíjense la intervención de la Fiscalía Regional del MPA que estaba a cargo de María Eugenia Iribarren y hoy el pase a jubilación de María Eugenia, evidentemente, porque no puede desarrollar un trabajo autónomo como el que requiere la justicia. El Ejecutivo no puede involucrarse, no puede inmiscuirse dentro de la justicia, tampoco dentro del poder legislativo. Para ir culminando un poco, pongo el foco, Miguel, en la cuestión de índole constitucional. Uno de los puntos centrales entre todos los que hay para desmenuzar, para desglosar, es la reelección del gobernador. Que muchos están en contra de que eso suceda. Contame un poco cuál es tu postura. Y yo me pongo en la cabeza del vecino. El vecino dice, tenemos un gobernador que cuando era ministro hablaba con un comisario para decirle, presentate, que yo te paso las preguntas y además voy a estar en el jurado. Después, a los jueces reprobados le revisan el examen, le dejan ampliar el examen para que aprueben. Después rompe claramente el artículo 52 de la Constitución cuando nombra como ministro a un senador que no ha renunciado. Tenemos un ministro con fueros. El ministro que mayor cantidad de recursos maneja en la provincia de Santa Fe, que es el ministro de Obras Públicas, tiene fueros legislativos. Es senador con un cargo electo y vigente, no renunció. El artículo 52 prohíbe esto. Ningún legislador puede tener cargos ejecutivos en ninguna dependencia del Estado. Entonces, si tenemos un gobernador que no mira la Constitución, que arregla concursos, digo, ¿qué garantías tengo yo para pensar de que este gobernador me va a dar una Constitución ordenada y en beneficio de toda la población santafesina? Una gran incógnita, una gran pregunta. Miguel, te agradezco por haber venido y te vamos a volver a invitar para desglosar también un poco y seguir desmenuzando todas estas incógnitas y todas estas preguntas. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a vos, Lucas. Breve pausa y volvemos en breve.